Primero quería destacar que más allá de que estoy acá en el Comité del 2010, es la primera vez que el Ministerio de Defensa me hace una nota y me entrevistan en virtud al rol que estoy desempeñando en estos momentos. O sea que para mí realmente me encanta que esté presente el Ministerio de Defensa, que conozca qué es lo que está pasando a nivel deportivo, por eso obviamente me gustaría agradecer esta gestión. El jefe de misión es el responsable absoluto del país ante la organización de quien organiza el juego. Cualquier cosa que pasa, el primer número de teléfono que suena es el del jefe de misión y a partir de ahí uno es el responsable no sólo del tiempo que los deportistas y los oficiales, llámense los entrenadores, están dentro de la órbita del juego, sino toda la parte previa, lo que es inscripción, la logística, la documentación que hay que presentar de cada uno de los que va, todo el tema organizativo y todo lo que es la planificación, que uno lo aprende en el ámbito militar, uno tranquilamente lo puede trasladar al ámbito civil y organizar de esa manera que estamos acostumbrados a cumplir los tiempos. El hecho de la disciplina militar me ha dado todas las herramientas y el argumento como para marcar esos tiempos y llevar la misión adelante en lo que es la organización deportiva. Invito a toda la gente del Ministerio de Defensa, va a haber mucha difusión de estos juegos por todos los canales y por todas las redes sociales, así que los invito también a visitar la página del Comité Olímpico Argentino, que van a publicarse minuto a minuto, segundo a segundo, todos los resultados de nuestros atletas. Y obviamente los invito en particular a que puedan ver la participación de Manuel Zapata y de Belén Pérez Morís, respectivamente cada uno en sus deportes, para que todos los atletas que hoy están componiendo el ámbito militar se vean representados en estos dos grandes atletas.